¿En el MEC? No, no creo, no creo, no creo. Creo que todas las cosas tienen que resolverse en el marco de la propia institución y en el marco del respeto a la jerarquía institucional, nada más que eso. Perdón, hágame una pregunta por ver, le voy a agradecer, porque si no da la impresión que estoy diciendo una cosa de un lado y digo del otro. ¿Hay molestia en el NETT con respecto a este cambio? Yo no tengo molestia. Espero que cada uno que tenga molestia levante la mano y diga, yo estoy molesto. Está muy bien, ellos tienen derecho, todos tienen derecho a tener su propia posición. NETT es un movimiento libre, siempre ha sido libre, nosotros no bajamos líneas. ¿No es peligroso para el movimiento? No, en absoluto. ¿A menos de 100 días? ¿Pero por qué vamos a hablar de división? Hace años que NETT se maneja así y no hay división. ¿Por qué justo ahora hay división? ¿Por un cargo? ¿No cree, ministro, que esto pueda generarse una ruptura y que la senadora Obelar, por ejemplo, se alegra? No, no creo. No, no creo. No creo. La gente es muy racional. Muchas gracias, seguimos trabajando, señores. Nos vemos.